J.K. Raúl y Laura Gallego Tengo la escritora favorita, pero Cristina Singel Hoy por hoy me gusta mucho Amorakami, me encanta Tiene un universo simbólico que me gusta mucho J.K. Raúl y Mi escritora favorita, Isabel Allende Pues me gustan muchísimo Laura Gallego y Becker Pero es verdad que hubo un tiempo que me gustaba mucho la poesía, la Roset y todas estas series que traían en la generación del 27 Yo iba bastante a verlo porque hubo un tiempo que me gustó muchísimo la poesía y me motivaba bastante García Lorca Pues tengo varios, pero a ver, por citar algunos Pues por ejemplo, el mismo Miguel de Libes Que me encanta toda la obra John Balvin me gusta mucho también Y sobre todo los libros que tiene como Benjamin Black Me gustan también mucho Te voy a decir esos dos Podríamos seguir, pero creo que esos dos están bien Como favoritos no, pero Edgar Allan Poe me gusta y me gustan las Hermanas Bronté también Es que como he leído mucho literatura británica, pues eso sí Bueno, en relación a la pregunta anterior, mi autor favorito es García Márquez también Aunque para salirme de ahí, hay un autor que a mí me resulta muy divertido De novela histórica, que yo lo leo con frecuencia Que es Arturo Pérez de Berter Arturo Pérez de Berter Tiene una escritura muy sencilla, muy amena Y siempre que tengo un ratillo, mejor, un espacio de tiempo Entre lecturas más sesudas Pues leo lo siguiente que lo estoy viendo Es muy prolífico Y me resulta muy divertido Bueno, durante tiempo He tenido varios Había temporadas que me ha gustado Dan Brown Pero si me tengo que quedar con uno Es Steve Larsen El de la trilogía de Millennium Me pareció, fue de mis favoritos Tan favoritos que recuerdo Como más favoritos de todos Bueno, de Isabel Allende Isabel Allende es una de mis autoras favoritas Que no me sale ahora mismo el nombre Hay una nórdica Que hace también muchas novelas de negras, de misterios Sobre Jibarca o algo así se llama Pero ahora no me acuerdo del nombre de la autora Pero es una también de las que sigo muchísimo El curro Cañete Pues leo mucho casi todo lo que saca En este caso Vargas Llosa Vargas Llosa me encanta Desde siempre Entonces cada vez que saco un libro Me lo compro Y también hay una autora que me encanta Que es Almudena Grande Que a mí me sorprendió mucho Con los aires difíciles Porque llegaba incluso Había páginas Que las volví a leer Y una vez y otra vez De lo bien escrita que estaba La verdad es que esos son los dos Autor y autora que más me gustan Estoy descubriendo a Elena Ferrata Que tiene una saga de libros estupendo Entre ellos La amiga estupenda Y la verdad que me parece interesante Y luego española Pues Almudena Grande Es una gran novelista No tan buena columnista O sea Las columnas que escribe en el país Por ejemplo No son tan buenas Como las novelas que escriben Y no sé si se me escapa alguna más Pero sí Últimamente sí Pues yo soy una fiel amante Fan auténtica De Muñoz Molina Antonio Muñoz Molina Me parece un clásico Ah bueno Yo creía que era de mujeres Bueno Tengo también mis favoritos Ese es el mío principal Este Antonio Muñoz Molina Y yo Javier María Y Javier María María para mí es de lo mejor Llegará a ser premio Nobel de Literatura Seguramente